Angry Birds, Chambiadores Ok, Cerdos, estamos aquí reunidos Para construir un castillo así Bueno, algo así ¿Cómo que así? Sí, así Bueno Entonces ¿Saben por qué no está el Rey Cervo, verdad? No, yo no sé Ni yo sé Yo tampoco Ni yo Es porque el Rey Cerdo está de flojo en su cama Huevitos Huevitos Así que vamos a construir una torre ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, entendimos Vamos a construir A Chambiadores ¿Voy bien? Más o menos Ahí, tú veras Está bien ¿Voy bien? Eh... Sí Bastante bien Ayuda 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay alguien dentro? Eh... No sé Sí Lo encerraste Sigan trabajando Mientras tanto Los Angry Birds Chicos Los traje aquí Para algo Muy importante Busqué redes ¿Qué? Ok, chicos Les voy a decir Mi plan es Capturar a los cerdos ¿Cómo? ¿Cómo? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Cuáqui cuáqui Les voy a contar Vamos a capturarlos Primero pondremos huevos falsos Los vamos a poner ahí Y voy a fingir que estoy durmiendo ¿Sí? Entonces Usted se esconde Atrás de los árboles O en cualquier lugar Sí Y entonces Cuando se vayan los cerdos O cuando estén a punto de irse Salen Y los atrapa ¿Entendido? En una pregunta ¿Qué pasó, Hal? Este Eh ¿Y si no hay escondite? Obvio Sí va a haber escondite Ni modo de que Así que, chicos ¿Están enojados? ¡Sí! Ok Dejen esas caras de enojo Ahora, chicos Vamos a hacer El plan Mientras tanto, los cerdos Ya acabé, bigote No has acabado Ponte a chambear Háblale a tus amigos No sé qué estarán haciendo Pip, 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 pip Tu idea fue tan buena Sí, sí Tu idea fue buena Muchas gracias, chicos Ahora sí A jugar videojuegos Pip, 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 pip ¿Qué sucede? ¡Ah! ¿Con qué viendo videojuegos? ¡Ah! 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 Sin videojuegos Ahora pónganse a chambear ¡Rápido! 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 ¡Listo! ¿Qué? ¿Ya acabaron? No, aún les falta Pónganse a chambear Chale Chicos, hay que irnos al casino Sí, hay que ir al casino ¿Por qué no lo pensamos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que no se enterre! ¡Que no se enterre, bigotes! ¡Sí, vamos! ¡Que te vengas! ¿Sí? Voy a dejar que los chicos Hagan su trabajo Dice, yo apuesto En... En apuesto 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 Déjamelo a mí Yo voy a apostar todo mi dinero ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, voy a apostar todo mi dinero Si gano Bueno, sí, sí Entonces tú vas a apostar Yo apuesto en... Apuesto 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 A bigotes Mientras tanto Los Angry Birds Ok, chicos Te estás durmiendo ¿Cómo? ¿Así? Sí, así está bien Así que ahora... Vétela Ahí, fíjate que duele Tú, Chuck Escóndete Claro que sí, Red Lo hago en un segundo Wow, qué rápido eres Energía de la pared Choc ¿Bubo? ¿Sí? Tú escándete Ok ¿Alsí? 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 Hija Pues Tela Te digo que harás Que paso Red Inflate como burbuja Esta bien Me voy a inflar Voy a inflar una burbuja Si, si, si Si, ya voy Si Ajá, si Si, ya, 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 casi, ya, casi Ya Sigue así Si, esta bien Bueno Ya me deshice Ahora solo quedan Bomb y Hal Tu Bomb Que paso Red Escóndate con shock Esta bien Y ahora tu Hal Escóndate con shock Acóndate atrás del arco Porque eres muy flaco Está bien No crees que me vean No, no te van a mirar Los cerdos son tontos Ahora Yo lo que voy a hacer Será Dormirme también Mientras tanto Los puercos Ya hay que ir De su bigote Ya se despertó Si, si, si Vamos Vamos Ya, rápido Rápido Tomen posiciones Si Así Muy bien Eso Ahí van ¿Qué pasó? No ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora? Mataron Al cerdito Feliz Lo mataron Responde Responde Di algo Di algo Salgo ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Si Creo que estoy vivo Si Si estoy vivo Levántate Rápido 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 Si Aquí estoy Vivo Estoy vivo Estoy vivo Si 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 Te estás moviendo Si Si El aviat soy yo Bueno Tendremos que trabajar Yo me voy a ir A enterrar Adiós ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está bien